Señal Colombia celebra sus 11 estatuillas en los premios India Catalina 2015 con una maratón que no te podrás perder. Todo lo que vimos, 1 y 30 de la tarde y 7 de la noche. Mr. Trans, 2 de la tarde. Cuentos de Viejos 2, 2 y 30 de la tarde. El Nombre de la Gloria 2, 3 de la tarde. Anónimas Extraordinarias, 3 y 30 de la tarde. Aislados, 4 de la tarde. Leandro, el último juglar, 6 de la tarde. Mi nombre es Leandro José Villarroar. Los Puros Criollos 3, 7 y 30 de la noche. Jaime Garzón, especial, 8 y 30 de la noche. Hoy, a partir de la 1 y 30 de la tarde. Señal Colombia, todo lo que somos.